Bueno, buenos días. Bueno, pues hoy hemos venido a conocer este tramo de la variante de Irurzún, ampliamente demandado, según nos ha comentado el alcalde, una demanda de hace casi 25 años que va a sacar el tráfico, sobre todo lo más peligroso, el tráfico pesado de cruzar el centro del municipio, por lo tanto, bueno, pues va a aportar seguridad al conjunto de los vecinos y vecinas de aquí, de Irurzún. Pero luego, bueno, una obra que ha costado aproximadamente un millón de euros, algo más de un millón de euros, y como digo, bueno, pues también se viene a cumplir con el desarrollo de la zona y aportar seguridad. Y un segundo anuncio que hemos conocido hoy es, bueno, pues también una salida directa de Izurdiaga a la P15, también algo ampliamente demandado. Se podía venir de Pamplona y salir directamente, pero no se podía entrar directamente desde aquí a la P15. Como digo, son dos actuaciones históricamente demandadas por la zona, que van a aportar seguridad, sobre todo al vecindario, y una mejor comunicación con la capital de Navarra.